Vamos a ver las opciones básicas del manejo de módulos. Por un lado está guardar los módulos, por otro eliminar un módulo de memoria y por otro cargar un módulo de memoria. Vamos a Robot Studio. Lo primero que hay que decir es que los módulos que están dentro de la estación, dentro de la memoria del controlador, digamos, se guardan con la estación. Lo que ocurre es que normalmente con una estación vamos a querer ejecutar diversos programas. Entonces para tenerlos separados en archivos distintos podemos grabar los módulos de forma independiente a la estación. La forma de hacer eso es, bueno, una es pinchar el módulo con el botón derecho, nos aparece la opción guardar módulo como. Otra forma de hacer lo mismo es abriendo con el editor el módulo y nos ponemos encima del disquete. Ahora el disquete es guardar módulo y la tercera posibilidad es dentro de la pestaña de archivo, guardar módulo, guardar módulo como. Vamos a darle a la segunda, guardar módulo como. Y aparece, bueno, una ventana que nos deja elegir el nombre del archivo y la carpeta en la que vamos a guardar el archivo del módulo. Lo vamos a guardar en, bueno, la carpeta por defecto, que es dentro del trabajo, la carpeta de programas de Rapid. Y al hacer esto, en el editor vemos que aparece una nueva solapa. La solapa corresponde ahora al fichero que acabamos de guardar en el disco duro. Que no es lo mismo que el fichero que está en la memoria del controlador, que vamos a abrir pinchando dos veces. Y vemos que este, aunque el contenido ahora mismo es el mismo porque no hicimos ninguna modificación. Este cuelga de la solapa de la estación y este está en una solapa independiente. Eso quiere decir que los cambios que realice en este archivo y los guarde, se guardarán en el disco duro, pero no en la estación. Por tanto, podré modificar este archivo y esos cambios no afectarán a la estación. Para modificar el de la estación, tengo que hacerlo sobre la solapa que cuelga de la estación. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar este módulo. Vamos a abrir un módulo nuevo. Y vamos a sustituir el módulo 1 por ese módulo nuevo, para ver también cómo se hace eso. Entonces vamos a archivo. Y en nuevo, si nos vamos a nuevo, hay varias opciones. Entonces, pues vamos a darle módulo principal. Y entonces nos genera un módulo vacío, donde podemos escribir nuestro código. O si ya lo tenemos escrito, vamos a copiar y pegar. Copiar y pegar. Vamos a arreglar un poquito el documento. Estos módulos que se salen de sitio. Lo vamos a guardar también. Guardar como. Y lo vamos a poner, pues, módulo 2. ¿No? Y esto que acabamos de hacer, veis que modificamos el módulo, pero lo que hay en memoria sigue siendo el módulo que teníamos inicialmente. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, eliminar este módulo que ya no queremos usar, pues lo eliminamos, lo borramos de la memoria. Y lo que vamos a hacer es, botón derecho en la tarea, pues, cargar programa, vamos a cargar módulo. Cargar módulo. Escogemos el que queremos, pues el módulo 2, pues el módulo 2. Y ahora, si. Bueno, nos pide también que vamos a sincronizarlo. Para que, digamos, la parte de software y la parte de hardware, digamos, coincidan, podemos cerrar la ventana del módulo. Y ahora, si ejecutásemos la simulación, ejecutaría este programa, porque es el programa que está en la memoria del controlador con el procedimiento main. Entonces, lo importante es, si tenemos abiertos varios módulos, no confundir el módulo que está en el controlador, que es el que de verdad se va a ejecutar, con otros módulos que podamos estar viendo con el editor de RAPID. Gracias. Gracias. Gracias.